Bienvenidos a Misión Posible, para mí es un placer comenzar la mañana acompañándolos en sus hogares con toda la inspiración, el talento, la pasión que nos traen los emprendedores de nuestra ciudad aquí a Misión Posible, y es que precisamente este espacio es creado con la fe de que vamos a salir adelante y que todo va a estar bien. Vamos a comenzar el programa con un emprendimiento que le va a gustar mucho a los hombres, y es que hemos visto a muchas mujeres emprendedoras, pero hoy vamos a ver unos hombres que a través de ese grupo de amigos encontraron el camino para crear una marca muy chévere. Carlos, bienvenido y que seas tú quien nos presente a La Mirla. Hola, ¿cómo estás? La Mirla es un emprendimiento de la ciudad de Medellín, el cual el enfoque era como de que las ilustraciones y el arte se verá plasmado en las camisetas, en las gorras, en las medias, más que todo es como el sentido de La Mirla es encontrar que las personas tengan un poco de arte en sus prendas. Y es que es de resaltar que aunque esto nació como del combo de amigos, eres ilustrador, y eres como la inspiración de todo el grupo de amigos. Cuando se inscribió La Mirla para participar aquí, tengo que aclarar que uno de tus socios, lo llamamos y dijo, no, es indispensable que Carlos esté en la entrevista, a pesar de que hago parte del equipo de trabajo que somos pues como los socios aquí del emprendimiento, Carlos es el que tiene la voz a través de las prendas y de todo lo que hacemos. Carlos, ¿cómo nace la inspiración para hacer esas ilustraciones? Digamos que las ilustraciones es como el sentido de que la naturaleza es como lo más importante pues digamos desde la parte ilustrada y fue como un poco de ilustrar aves, calle, sentidos de vida e encontrarlo en una prenda. O sea, las aves y lo más importante es la naturaleza en La Mirla. Bueno, vamos a mostrar un poquito entonces de lo que vende La Mirla. Por aquí tenemos entonces estas camisetas y es que precisamente lo que dices, que sean entonces los animales, la naturaleza. Exacto. Y me parece muy chévere porque aquí en Misión Posible buscamos crear esa conciencia de proteger y ser conscientes que la gran riqueza que tiene nuestro país es eso, la biodiversidad. Exacto. ¿Qué tal si vamos mostrando un poquito de los diseños que tenemos acá? Esto salió de la nueva colección que era un poco más como el tema de encontrar las aves en la ciudad de Medellín, que es un poco un tema que tenemos muy descuidado, entonces como tener conciencia de que la naturaleza también existe en la ciudad de Medellín y lo podemos ver reflejado en las ilustraciones. ¿Encontrar las qué en la ciudad de Medellín? Las aves. Las aves. En este caso, yo creo que es muy importante resaltar que estamos en la ciudad, pero compartimos un espacio o compartimos pues todo lo que tenemos con ciertos animales y hemos hecho como la invitación en Medellín a protegerlos porque precisamente tenemos campo muy cercano, por ejemplo, tenemos a Santa Elena y diferentes corregimientos donde está el hábitat de esos animales, las aves en este caso, que son digamos animales que de verdad son muy débiles, que tenemos que proteger y que son también muy importantes en nuestro ecosistema. Bueno, hablemos un poquito sobre el diseño, sobre las telas para las personas que estén interesadas en comprar. Las telas son 100% nacionales, trabajamos con mujeres confeccionistas de la ciudad de Medellín, la intención es como también apoyar a las mujeres emprendedoras en el tema de la confección, los estampados los hacemos nosotros personalmente pues como en nuestro taller, entonces le dedicamos el tiempo a todas las prendas pues, tenemos pues como todo el tema de las gorras que también son nacionales y lo hacemos todo en nuestro taller sin cambiar pues como la forma de ser y siempre apoyar como la parte nacional. A diferencia de eso tenemos como un nuevo producto que habíamos dejado hace mucho tiempo, perdón, habíamos dejado hace mucho tiempo y lo volvemos a retomar que era como decorar los zapatos de las personas como con el gusto primordial. Este proyecto lo que se basa es como en que la persona pueda escoger su propio diseño y lo pueda, nosotros lo podamos plasmar como el arte de la mirla, con las ilustraciones, con todo el sentido que manejamos nosotros en el arte. Bueno, yo quiero hacer un alto aquí porque siempre damos recomendaciones en misión posible para que otros emprendedores puedan inspirarse y creo que su emprendimiento llama mucho la atención y tiene esa forma de conectar y llegarle al corazón de cada uno de esos clientes. ¿Por qué? Porque ustedes están trabajando con una razón social, o sea, digamos que tienen de fondo, un trasfondo de poder ayudar entonces a las costureras, además de ese sello colombiano, esa invitación tan importante que hemos hecho no solo en Misión Posible, en Telemedellín y en los diferentes medios nacionales, es la invitación a comprar lo nuestro, a apoyar nuestra economía local. ¿Para qué? Para lograr tener esa economía sostenible que tanto necesita nuestro país. Bueno, que sea hasta el momento para hablar un poquito sobre los precios. La mirla trabaja con unos precios muy accesibles para las personas. Tenemos que el tema de los buzos tiene un costo de 68 mil pesos, es algodón perchado, 100% algodón, el estampado es un plastisol, es una tela demasiado fresca, las camisetas tienen un costo de 38 mil pesos, tiene el mismo material, algodón 100% peinado y las gorras tienen un valor de 40 mil pesos. Y las medias que tú tienes al lado tienen un costo de 15 mil pesos. ¿Esas también las diseñan ustedes? Sí. ¿Ustedes también? Sí, todo el tiempo. Miren, tanto ha cambiado en la moda y este año o desde el año pasado lo estamos viendo porque siempre se había usado, digamos que el tono de la medida sea igual al del pantalón y ahora los hombres también van a la moda y tienen algo diferente y en este caso son las medias de colores y diseños diferentes. Quiero que nos aclares algo, yo veo entonces los diseños de los zapatos que es algo bueno nuevo que van de pronto ustedes a incursionar, en este caso ustedes la ilustración es, esto se imprime, ¿cómo lo hacen, esa mano? Esa mano, todo está pintado con acrílicos y con pintutelas en un tenis realizado pues como por artesanos. Yo quiero aprovechar y pedirle a nuestro gran equipo de camarógrafos para que sí acerquen y veamos el detalle porque es pintado a mano, pero de verdad, créanme que parece una impresión, o sea, esto parece realmente que no fuera pintado a mano y es el gran talento que ustedes tienen en su equipo de trabajo y quiero resaltar ese gran apoyo que le están dando entonces ustedes a los artesanos, a los productores locales, a los productores nacionales, así que eso les va a garantizar a ustedes el éxito. Muchísimas gracias. Recordemos, Carlos, las redes sociales y los números de contacto. Estamos en Instagram como holamirlacloutin y el número pues en el que nos pueden contactar para compras es el 305-343-6143. Carlos, gracias por hacer parte de nuestra Comunidad de Misión Posible. A ustedes, nuestros televidentes, recuerden la invitación muy especial y es que juntos podemos crear una economía sostenible en nuestro país, ¿cómo? Apoyando a los emprendedores, los emprendedores que son los que están impulsando la economía de nuestro país y es que definitivamente ellos, ellos son el futuro de nuestro país. Este es el momento de una pausa aquí en Misión Posible, pero continúen aquí en Telemedellín porque lo que viene de verdad les va a servir y les va a encantar. Así que ya nos vemos. Estás viendo Misión Posible. Y continuamos en Misión Posible. Y le hemos hablado mucho aquí sobre esas herramientas para ir desarrollando luego de todo lo que pasó tras el COVID-19 en nuestro país. Y precisamente, Emil se viene hoy con una historia muy bonita porque ya a pesar de todas las piedras que hemos encontrado en el camino, hablo de piedras porque han sido dificultades en este 2020, ella todas las ha esquivado y hoy llegó aquí a Telemedellín a ofrecer los diferentes productos que está haciendo para poder entonces sobrevivir y que hace parte de su emprendimiento. Emil se bienvenida aquí a Misión Posible. Muchísimas gracias, Daniela. Muchísimas gracias al canal por esta invitación. Bueno, contemos entonces que esta mujer que es emprendedora y que es una berraca que se levanta todos los días temprano, hace todas estas cosas que son entonces de bisutería, vasos y hasta marquetería. Entonces, contemos un poquito acerca de los procesos de cada una de las cosas que haces en tu emprendimiento. A ver, Daniela, mi primer trabajo es la marquetería. Hace muchos años trabajo marquetería, me dedico a lo que es la enmarcación de espejos, en moldura nacional e importada. También ventas de obras originales, la creación de bastidores, como ustedes pueden ver ahí, ahí hay un caballete que es con altura regulable. Ese lo conocemos como un caballete de mesa. También se encuentran disponibles caballetes académicos, que son un poco más altos y ya son para colocar las obras cuando el pintor va a hacer su obra. En este caso, ¿ustedes ofrecen la venta de estos? ¿Es el mostrario de lo que ustedes traen acerca de cómo hacen las obras? Eso es lo que hago. Eso es lo que hago, tanto caballetes académicos como de mesa. O sea, las personas que quieran comprar estos caballetes y quieran entonces dedicarse a hacer pintura, en este caso, pueden hacer la compra a través de Emilce. Claro que sí, se pueden comunicar conmigo. Bueno, pero es que Emilce, además de ser una artista, de que le gusta todo el tema de la pintura, además también hace bisutería. Y por aquí tenemos una muestra de lo que haces, Emilce. Hablamos de la marca Amatista. Amatista, manualidades y bisutería. Bueno, contemos qué vendemos en Amatista. Manualidades y bisutería es un emprendimiento que empezó el 4 de mayo del año anterior. En vista de que mi trabajo, los primeros meses del año es un poco suave, quise emprender algo más y ahí fue donde surgió la bisutería. Y desde hace un año estoy con ella y la verdad me ha dado muchas satisfacciones. Ha sido muy gratificante trabajarlo, la verdad. ¿Y qué artículos entonces hacemos? Yo me voy a parar para poder mostrar un poco acerca de lo que vende, me dicen, en Amatista. Tenemos por aquí entonces las pulseras, tenemos collares. Ajá. Ese collar, Daniela, permíteme decírtelo, que ese ojo turco es traído exactamente de Turquía. Esa es la razón por la que está cubierto. No sería bueno que la manipulación, es decir, tanto ahora como antes del COVID. Esa es la razón por la que está cubierto, es traído de Turquía. Bueno, completamente original en este caso. Bueno, además entonces vemos también que en este emprendimiento pensamos en los hombres, en esos accesorios dedicados a ellos. Y vemos entonces que también hay cadenas para los hombres, por ejemplo. Hay una línea netamente masculina para los hombres donde van a encontrar cadenas en acero quirúrgico, van a encontrar candongas, que ya es muy normal ver a los hombres tanto con topitos como con candongas, manillas, todo lo que ellos puedan encontrar. También tenemos manillas en tubulares. Vamos a mostrarlas entonces por aquí. Tenemos las manillas tubulares. Para hombres. Para hombres. Aunque, aunque Daniela no es solamente masculina porque incluso he tenido la oportunidad de venderle a mujeres. Sí, se ven delicadas, bonitas, con buenos acabados. Por aquí tenemos una que está muy de moda. Le he visto a muchas personas que lo comparten como en pareja, ¿verdad? Exacto, esa es la famosa corona, tanto para ella como para él. Y se vende tanto individual como para pareja. Por aquí tenemos otro estilo para las mujeres, para las cuales nos gusta vernos muchas pulseras, pues tenemos entonces este tipo de diseños. Todo esto es diseñado y tejido deportivo. En este caso, ¿cómo es el tema? Absolutamente todo lo que ves hay es creado por mí. Obviamente, excepto lo que ya viene de fábrica, como son las manillas, las cadenas, pero todo lo que es de bisutería es hecho por mí. Emilia, yo hablaba al inicio del programa de algo muy especial y es que en nuestra conversación que tuvimos para que llegar a esa misión posible, me decías, este año ha sido tan difícil porque se ha convertido el Internet en el gran aliado de los emprendedores y para mí realmente no ha sido tan fácil. Por eso la importancia de que estés aquí hoy para llegarle a nuevos clientes, dado que este año ha sido un año muy difícil. que seas tú quien nos cuente la experiencia acerca de cómo ha sido llevar el tema, de llevar tu emprendimiento al Internet y la necesidad también de conocer acerca del marketing digital. Sí, Daniela, ha sido, en lo digital ha sido un poco difícil para mí, porque soy, digamos, que de más contacto, soy más de venta personal. Pero ya en vista de esta pandemia y en la necesidad que hubo que recurrir a las redes digitales, pues me tocó empezar de cero. Pero bueno, como dicen por ahí, quien empieza de cero aprende más. Entonces, ha sido muy difícil porque, de verdad, ha sido muy, muy difícil para mí. Pero ahí voy, pasito a paso, voy manejándolas y llevándolas un poco mejor. Ustedes son los encargados, nuestros televidentes, de ayudar a emprendimientos, como me dicen, mujeres que de pronto no han tenido esas herramientas, esas capacidades para llegarle a muchos públicos a través del Internet. Pero a través de Telemedellín estoy segura que le vas a llegar a muchos clientes, ya vas a ver. Daniela, eso es lo que esperamos, eso es lo que espero, llegar a todos los clientes y darnos cuenta de algo, que la verdad, la economía de este país, de la única forma que podemos salir adelante, es comprándolo nuestro. Emilce, además que eres un emprendimiento muy versátil, vamos entonces a hablar del tercer producto que nos traes el día de hoy, porque también realizas entonces este tipo de pocillos. Por allí, para aquellos que son hinchas de Nacional, por ejemplo, por aquí tenemos, recordando una fecha muy especial. Muy especial. Hinchas de Nacional. Gracias a Dios. Bueno, va a tener que sacarle también el vaso a los de Medellín para aquellos que son hinchas del Medellín. Obviamente. Muy respetable también. Muy respetable también, ¿cierto? Obviamente, obviamente. No, y tenemos dos grandes, tenemos cuatro grandes equipos en Antioquia, que somos muy afortunadas en ese caso. Tenemos entonces Ambigado, Nacional, Medellín, y ¿cuál se me escapa? Y hay otro por ahí en Río Negro. Río Negro. Muy bien. Ellos nos ayudan con el otro nombre, por favor. Ah, Leones. Leones de Río Negro. Leones de Itagüí. Ah, ok. Perfecto. Por aquí entonces tenemos otro estilo. Ya saben, pues, las mujeres no sabemos mucho de fútbol, pero por aquí Emil se entiende entonces los diferentes, digamos, vasos de cada uno de esos equipos de fútbol de nuestro departamento antioquico. Así es, Daniela. El emprendimiento de los MOOC surgió de una manera de verdad muy sorpresiva, porque era algo que yo no estaba buscando. Y estaba buscando, era sublimación en tela. Y me encontré con la sublimación de pocillos y vi como, discúlpenme el término, pero vi la facilidad de hacerlos. Y pues, lo hice y mira, ya llevo dos años con ellos y me ha ido muy bien también. De resaltar que lo haces desde tu casa. Sí, todo, absolutamente todo lo que ustedes ven acá es hecho en mi casa. Bueno, Emil, vamos a recordarle a todos los televidentes que están interesados en apoyar tu emprendimiento, ¿cuáles son esas redes sociales y el teléfono de contacto? Mis redes sociales en este momento solamente es mi correo, que es de Arte Marquetería, donde van a encontrar todo lo que es de marquetería. Y también puedo recibir contactos también de bisutería. En Instagram estoy como amatista, manualidades y bisutería. ¿Y el teléfono de contacto? 317-807-6737 y el 305-330-0319. Gracias por acompañarnos de Misión Posible y quiero que le digas a todos los televidentes qué significa para los emprendedores estar aquí en las pantallas de Telemedellín. No, es una gran pantalla, de verdad. Es una gran vitrina. Quiero darle las gracias a Telemedellín, a todo el equipo. Gracias por esta oportunidad. Y bueno, como les digo una vez más, la economía de este país y más la de las artesanas, que es un sector que ha sido de verdad muy duramente golpeado, esta economía la sacamos entre todos. Así es, es un compromiso que tenemos todos. Y es que quiero hablar de un tema muy especial, y es esa economía sostenible. Nuestro país hoy necesita el compromiso de todos. Cuando hablo de compromiso, es que nos comprometamos con la economía de cada uno de esos emprendedores que son hoy los que están sosteniendo el trabajo o más bien, digamos, esas oportunidades laborales en nuestro país. Voy a hablar muy exactamente de algo que están realizando nuestros emprendimientos y que hemos podido verlo aquí en Misión Posible, y es de la versatilidad. ¿Qué están haciendo nuestros emprendedores? Están en una sola empresa ofreciendo varios caminos, escuchando al cliente. Siempre les hemos dicho, el cliente es cambiante, y mucho más ahora. El cliente que teníamos hace cuatro meses, créanme que no va a pensar igual que el cliente que tenemos hoy en día. Por eso que la versatilidad de los negocios se convierte en ese gran aliado, para que podamos cautivar a cada uno de esas personas, televidentes, por supuesto, y compradores que tengamos. Así que ahí está entonces la propuesta y también la invitación de parte de Misión Posible es a mirar, a voltear la cabeza, mirar los diferentes caminos y las opciones que tenemos para ser exitosos. Seguir adelante, porque todo va a estar bien. Vamos a ir entonces ahora con nuestro tercer emprendedor del día, Andy, bienvenido a nuestro programa Misión Posible. Gracias, gracias por tenernos. Bueno, yo quiero que nos cuentes entonces cuál es el nombre de este emprendimiento que viene con una idea de negocio muy chévere, que además apoya, digamos que podemos decir, que ayuda a los restaurantes, a lugares públicos, para que puedan ofrecer un mejor servicio. ¿De qué se trata? Es correcto. Bueno, básicamente este emprendimiento es de unas baterías que se están implementando en todos los restaurantes, hotelería, hospitales también, a nivel nacional. En este momento tenemos más o menos 250 establecimientos a nivel nacional y es una solución muy básica. Yo digo que más o menos 80% de las personas que llegan a un restaurante normalmente llegan en la tarde a cenar tal vez y se ven la necesidad de cargar sus celulares. Es donde llega esta oportunidad básicamente de una solución donde le permite al cliente cargar su celular en la mesa donde están o si están en un hospital, de pronto en una sala de emergencias o si están en una discoteca también en su lugar. Es básicamente una solución muy bonita, carga hasta seis celulares a la vez, te permite cargar el celular de hecho de dos a tres veces más rápido que tu cargador de la casa. Y bueno, venimos con esta verdadera oportunidad aquí a Colombia a ofrecerla a nivel nacional. Recordemos que hay modelos de negocios para emprender en este caso que también puede ser el tipo franquicia en este caso como lo hace entonces Andy y que está logrando llegar a muchos televidentes, a muchas personas que tengan en este caso restaurantes, hospitales que puedan ofrecer ese plus en sus negocios. Porque recordemos que hoy en día ese cliente final que no sería el cliente de Andy sino de su cliente está buscando la satisfacción. Lo primero que hacemos al llegar a un lugar es ¿tiene donde pueda cargar mi celular? ¿Tiene Wi-Fi? Porque ahora la conectividad y el teléfono se ha convertido en ese gran aliado de cada uno de los usuarios. Por eso la importancia de tu producto y que cada uno de esos emprendedores que nos están viendo hoy que tengan restaurantes, que tengan lugares donde tienen lugar de llegada, pues puedan compartir. Andy, yo quiero que nos cuentes acerca de cómo ha sido incorporar en mercados locales. Recordemos que eres colombiano, que te fuiste mucho tiempo para Estados Unidos porque hablamos de tu historia. Luego volviste a Colombia y queriendo, pues no has logrado de pronto tener un empleo aquí, pero quisiste ser un emprendedor. ¿Cómo ha sido llegar a nuestro país y además tener que vivir como toda esta pandemia acá? Bueno, ha sido un poco complicado, la verdad. La idea era llegar y crecer el mercado de una manera, bueno, ya teníamos de hecho muchas oportunidades laborales. Desde marzo básicamente empezamos nuevamente a hacer un acercamiento a nivel nacional y se nos cerró. Entonces, la verdad, hemos estado todos estos cinco meses esperando ansiosamente esta oportunidad de verdad de llegar al mercado y, bueno, Dios mediante, se nos va a presentar esa oportunidad muy pronto. Esta empresa básicamente está en 29 países a nivel mundial. Yo siendo la persona que en este momento está retomando el tema en Colombia y, bueno, estamos muy contentos de poder nuevamente muy pronto llegar otra vez al mercado, a ofrecer esta oportunidad y a complementar muchos restaurantes y lugares bonitos que yo sé que todos estamos ansiosos de volver a salir a disfrutar. Aquí es importante hacer esa aclaración que, pues, no estamos hablando como de la empresa en general, sino que tú eres el pequeño emprendedor que acaba de comprar esa franquicia y que ha querido de pronto expandirse y que en medio de toda esta pandemia no lo han logrado por todo lo que ha sucedido. Porque, claro, te estás dedicando a esos lugares donde, pues, vamos a compartir en sociedad, donde hay aglomeración que en estos momentos no es posible. Entonces, es simplemente pensar a futuro para aquellos emprendedores, para aquellas personas que hoy tienen este tipo de lugares para que puedan, entonces, acceder a este tipo de artículos. Andy, hablemos un poquito de los precios o si manejas de pronto algún tipo de negocio. ¿Cómo es poder adquirirlo y tenerlo en esos espacios? Correcto. Bueno, esto se maneja en forma de una base que es la que tenemos aquí. Es una base de 10 baterías. Normalmente se le ofrece a las empresas con sus cargadores, ¿sí? Aquí tenemos un cargador que básicamente se conecta de manera de un imán, que básicamente se sostiene por sí mismo. Es muy poderoso. Y carga diferentes tipos de celular, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el de iPhone, aquí tenemos el de Android, el nuevo de Android tipo C. Este tipo de cargador se maneja por servicio, porque la verdad es que nosotros, o sea, hacemos reemplazos de baterías, servicio a las máquinas, reemplazamos cables mensualmente. Esto tiene un costo más o menos de 200 mil pesos mensual y eso incluye básicamente todo lo que necesita la persona para tenerla, ¿cierto? Se maneja por caja de 10 unidades. Muy bien, Andy, recordemos entonces las redes sociales y el teléfono de contacto. En Instagram estamos bajo chargelo, que es doble L-O, call, chargelo, call. Mi número sería directo a 350-271-5520. Andy, gracias por acompañarnos en Misión Posible. Gracias a todos, de verdad, por la invitación. Y es que recordemos que este año ha sido un año de aprendizajes. Así como lo decía Emilce, comenzar de cero es largo, es un proceso difícil, pero nos garantiza que estamos aprendiendo. ¿Usted aprendió algo este año? Si no lo ha hecho, por favor, re-evalúe, verifique qué está pasando, por lo menos la evaluación de cómo nos estamos conectando en familia, porque eso también es importante. Los emprendedores hacen parte de nuestra familia, porque son colombianos y somos una gran familia. Recuerden que aquí en Telemedellín les decimos, todo va a estar bien. Que tengan un feliz día. Chao, chao. Música Música